La verdad que todos los fanáticos argentinos seguimos viviendo una luna de miel con esta selección, que nos está dando tantas alegrías, pero yo no pude disfrutar de la conquista de esta segunda Copa América hasta como el lunes y martes, porque fue muy grave todo lo que pasó en la entrada. Yo tenía muchos amigos, a mi familia, a mi papá de 89 años que quedó atrapado en la multitud, no podía ir ni para atrás, no se podía ir a la casa ni podía entrar al estadio. Después me preocupé durante el partido, obviamente, cómo iba a estar, me preocupé en la salida, entonces como que el lunes y martes recién empecé a darme cuenta lo que habían logrado estos muchachos que siguen dándole muchas alegrías a todos los fanáticos argentinos. Son como sentimientos encontrados, Andrés, porque además ni siquiera los jugadores se les vio haciendo llamadas, viendo de qué manera movían para ponerle, pero no te preocupa, Andrés, que estando a dos años del mundial, hemos pasado esto, o sea, en el 94 fue algo sensacional, cuando ni siquiera había estadios realmente diseñados para el fútbol, pero ahora estamos a 20 y tantos, 30 años de la liga en esto. ¿Cómo superarlo? O sea, porque estamos a muy poco tiempo realmente. La verdad que no me preocupa, porque esto tuvo que ver con la Comebol. Yo llevo muchos mundiales y sé que la FIFA organiza las Copas del Mundo de manera distinta. Esto fue obviamente producto de la improvisación de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que pensó que sabía cómo se hacían las cosas acá en Estados Unidos y demostró que obviamente fue ampliamente superada por las circunstancias, no solo de la final, sino de la semifinal, de tantas otras cosas que fueron pasando en la Copa América. Así que de cara al 2026, honestamente no me preocupa, porque créeme, no va a volver a ocurrir. FIFA lo hace distinto. Bueno, ya entrando, pues estás en París, vemos que es de noche realmente donde estás, el sol todavía brilla. Muchos jugadores, y te lo comento por algo que sucedió en la Copa América también, con respecto a las cabalas, porque muchos jugadores, técnicos, incluso narradores habrán mostrado que tienen su cabal, me pareció algo muy divertido. Y tengo curiosidad de saber si tú tienes algún, algo así, o algo parecido en particular cuando vas a narrar los partidos, o cuando vas a hacer un viaje, no sé. Tengo muchas. Yo soy terriblemente cabulero. A ver, en los viajes yo siempre entro, así como los jugadores entran al terreno de juego con el pie derecho, yo siempre entro a los aviones dando un saltito con el pie derecho. Jamás paso por debajo de una escalera, jamás se ríen de mí mis compañeros de viaje, porque si tengo que dar toda la vuelta al aeropuerto para evitar tener que cruzar por debajo de la escalera, lo hago. Y en las transmisiones en sí, no, ahí sí que ya no tengo, más que una cabala es un sentimiento de camaradería, de darnos high five antes de empezar el pregame, y sobre todo darnos high five con Manolo, con Natalia, con quien tenga a mi lado, deseándonos como suerte de que salga todo bien. O sea, parece una obviedad porque es lo que hacemos todos los días, pero siempre el inconsciente está, obviamente, en la responsabilidad que uno lleva al tener tanta gente viéndonos, de tantas naciones distintas, en un español que trato que sea lo más universal posible, pero cuando hay tantas emociones en juego, cualquier palabra que pueda salir de mi boca puede ser mal interpretada por alguien. Entonces, yo siempre pido, a través de ese momento, cuando le doy el pulito a Manolo, a Natalia, o quien sea, mi comentarista, que nos vaya bien, que tengamos unos buenos 90 minutos para divertirnos y hacer un buen trabajo. Andrés, tú eres como una enciclopedia de tantos eventos deportivos que has cubierto, pero me imagino que aún vives cada una de ellas con mucha pasión y, pues, con estas Olimpiadas en París que ya inician, ¿cómo disfrutas el arranque de estos Juegos Olímpicos y cuántos son ya con este? Uy, te voy a sacar la cuenta. La verdad que disfruto mucho, disfruté mucho, por ejemplo, el Mundial de Mujeres en Australia y Nueva Zelanda, por el hecho de que fue un poquito más espaciado, fueron dos países. Yo, por lo general, en los Mundiales de Hombres, como hay 19 días de actividad continua, tengo un juego todos los días, entonces mi ritual de trabajo me consume absolutamente, porque yo, en Qatar, por ejemplo, no regresaba al hotel hasta las 3, 4 de la madrugada, y al día siguiente era salir al siguiente partido, por lo cual, a ese siguiente partido lo tenía que preparar un día antes. Entonces, es como que regresar al hotel, dormir, el día a la mañana de preparar, no el partido de ese día, sino el del día siguiente, y en Australia y Nueva Zelanda pasó que, como teníamos otros equipos, y a mí no me tocaba narrar todos los días, pude disfrutar un poco más, más relajado, como sucederá aquí. Aquí vamos a viajar mucho, o sea, yo de Marsella me voy la mañana siguiente a León, y al día siguiente regreso a Marsella, y al día siguiente me voy a Bordeaux. Igual es distinto, y la verdad que me da mucho gusto, porque uno, más allá de que estamos lejos de la acción, es imposible no contagiarse del espíritu olímpico, de los otros deportes, vamos a estar viendo mucho deporte que habitualmente no vemos, así que la verdad que es muy bonito. Y para contestar tu pregunta puntual, si me dejas hacer la cuenta, porque no la tengo, es, mis primeros Juegos Olímpicos fueron en 1984 en Los Ángeles, en el 88 ya trabajé para la televisión, los de Seúl, pero los hice desde Laguna Niel para Univisión. Después del 88 no volví a trabajar, y no me equivoco, hasta Sydney en el 2000, porque Atlanta no lo hicimos, en Sydney en el 2000 hice para NBC en inglés, y ya a partir del 2004, en el mundo en español, 4, 8, 12, 16 y 21, a pesar de que fueron los del 20, y en el medio hice cobertura de unos Juegos Olímpicos de Invierno, o sea que, tengo que saber la cuenta bien cuántos son, pero creo que ya son nueve. Muy bien, muy bien. Mencionaste a Manuel, a quien le enviamos un caluroso saludo, siempre tenemos la oportunidad de hablar con él, estarás también con Natalia, además de Carlos Justis, que está haciendo cobertura de todo esto. ¿Cómo va a ser este trabajo en conjunto, en equipo, esta cobertura de Selemundo para las Olimpiadas? Va a ser fantástica, porque bueno, con Manuel tenemos obviamente ya muchos años trabajando juntos, y creo que han formado una bonita pareja, una buena química, y siento yo que, habría que preguntárselo a Natalia, pero con Natalia también, hemos trabajado ya en el Mundial de Mujeres, además ella fue contratada por Telemundo después de su éxito en el Mundial de Mujeres, y me ha tocado hacer varios partidos de la Premier League también, es muy capaz, es entrenadora de fútbol, obviamente tiene una visión distinta de la que pueda tener yo, y la verdad que es muy agradable trabajar con ella, y trabajar con todo el equipo de Telemundo Deportes, porque no solo que la gente sepa, obviamente estamos aquí, yo estoy por el fútbol, pero hay un equipo de exatletas olímpicos, de comentaristas que conocen cada uno de los deportes, vamos a tener más de 360 horas de cobertura en Telemundo, en BC, en Universo y en Peacock, todo en español, vamos a transmitir la ceremonia de apertura, que promete ser inolvidable la más grande de todos los tiempos, porque por primera vez no va a ser adentro de un estadio, sino que va a ser a través del río Sena en París, con la Torre Eiffel de fondo, con el colorido que le van a dar las embarcaciones, va a ser fantástica, y aquí estará Miguel Gurbic y Jessica Carrillo, trayéndole la emoción de ese día, que es dos días después de que empieza el fútbol, así que dentro de esas 360 horas que te cuento, que la gente sepa que hay gente de mucha experiencia para ir contándole las historias humanas que ofrecen estos Juegos Olímpicos, porque detrás de cada pleta, sobre todo los que todavía conservan el espíritu amateur, hay enormes esfuerzos y enormes historias de vida que contar de cómo llegaron hasta aquí. Andrés, y más allá de la Torre Eiffel, de los monumentos que hay allá en París, ¿cuál es tu...? No sé si has tenido algunos viajes anteriormente a París, me imagino que sí, pero ¿cuál es ese lugar donde dices, oh, quiero ir a visitar, quiero ir a comer, algún sitio en particular? ¿Hay algún lugar que te gusta, que buscas? Sí, va a sonar muy arrogante de mi parte, y no, que se entienda bien, por favor, pero yo el estado lo suficiente en París la considero la ciudad más linda del mundo, la puedo caminar sin Google Maps y puedo llegar de un punto a otro, para el único momento que necesito el mapa es para saber en qué metro montarme para llegar de punto A a punto B, al cual sí podría ir caminando, o sea que, la verdad que es, y es algo que me sucede todas las veces que vuelvo, uno por lo general que tiene la fortuna y la dicha de Dios de poder estar en tantos lugares, cuando uno vuelve muy seguido a ciertos lugares que ya conoce, y dice, bueno, ya estuve aquí, y ya conozco, y sin embargo con París me pasa algo que no me pasa con ninguna otra ciudad, que es, uno queda impactado por su belleza, por la cantidad de cosas que hay para hacer, los lugares que hay para comer, los museos que tiene, que se renuevan cada vez, porque siempre hay un museo y tiene gante distinto, entonces es fascinante, yo a París llegaré para las semifinales y final, estuve los primeros días, pero ahora empieza, digamos, mi periplo por el interior de Francia, como te decía, en Marsella, Lyon, Bordeaux, y donde sea el fútbol me lleve, y luego sí, a ver, te soy sincero, más allá de que tiene los mejores restaurantes, yo podría pasarme todos los días estos Juegos Olímpicos comiendo sándwiches de jamón y queso de las panaderías, una baguette de jamón y queso, con eso estoy hecho día y noche. O sea que podemos decirte, Andrés Cantor, narrador y guía turística también, cuando se necesite. En París seguro, con mucho gusto, puedo hacer una guía de turismo. Buenísimo. Pues ya entrando en materia deportiva, Brasil, pues es bicampeón en realidad del fútbol de las Olimpiadas, pero eso termina aquí, o sea, porque no clasificó y pues ahora es una oportunidad de oro para Argentina realmente, siendo que ganó la última vez en Beijing 2008, cuando hicieron el bicampeonato también y pues traen consigo digamos que esa motivación de lo que ha logrado la selección mayor. ¿Crees que será suficiente con el equipo que cuenta con un Javier Maserano como entrenador y con algunos jugadores de refuerzo? ¿Cómo lo ves para este torneo, Andrés? Tiene un buen equipo. Soy cauto a la hora de opinar no solo de Argentina sino de todas las demás porque todos los técnicos han tenido muchos inconvenientes en conseguir jugadores. Entonces, la identidad de cada equipo se va a determinar ahora cuando empiece a robar la pelota con respecto a los jugadores que pudieron conseguir. Esa es la realidad. Argentina tiene buenos jugadores con, digamos, con mucha experiencia ya a nivel de primera división. Eso es indudable. Y tiene cuatro campeones del mundo que van a aportar toda su experiencia al equipo. Pero también está Francia, también está España. Entonces, creo que hay que esperar y ver qué pasa con las otras selecciones y con todas las selecciones en realidad para ver qué nivel van demostrando. Se juega cada tres días, se está haciendo mucho valor. Otro factor a tener en cuenta. Y además de la experiencia que trae Mascherano, que es ser el único jugador argentino en ganar dos medallas de oro. Entonces, creo que esa experiencia puede ser también como que un beneficio para ellos. ¿Tú crees que esto es el inicio de un posible proceso para Mascherano dirigir algún día a la selección mayor pos-escalón? Una buena pregunta. Hay que recordar que él, después de que Argentina quedó eliminada del Mundial Sub-20 y le da al técnico de la Sub-20, renunció. Y lo terminaron convenciendo para que se quede, para que se quede a cargo de esta selección Sub-20 y Sub-23. Yo, y la pregunta se le haría a él, seguramente diría que sí, supongo, siempre respetando obviamente los tiempos de Scaloni. Pero eso, en un país tan resultadista como el argentino, lo va a determinar el éxito que pueda tener Mascher con esta selección o con la próxima selección con límite de edad que dirija. pero seguramente va a querer, debe anhelar, digo, convertirse en el técnico de la mayor, cómo no. Por el lado de CONCACAF, pues tenemos a Estados Unidos y República Dominicana, pues ellos nos van a representar. Estados Unidos va contra Francia, que es la anfitriona prácticamente, Guinea, Nueva Zelanda, en el Grupo A. ¿Cómo ves las posibilidades para ellos en este grupo? Creo que mucho va a depender de cómo salen del partido del debut contra Francia. En un campeonato tan corto, como te digo, que se juega cada tres días, un cachetazo fuerte en contra de Francia puede marcar el rumbo de cómo le va con los otros dos equipos. Honestamente, no tengo mucha información más allá de la empírica del estudio, digamos, de quién es Guinea y quién es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es muy probable que le ganen. Los equipos africanos siempre son bravos, pero me gustaría verlo mañana también que debutan como para tener una opinión más formada porque todos los partidos incluso de preparación que hicieron estas elecciones hay que tomarlo con pinzas porque, por ejemplo, Francia se enfrentó hace muy poco a Estados Unidos estas elecciones olímpicas aquí en Francia en la última fecha FIFA y aquella selección de Francia solo hay siete jugadores que pudo recuperar el técnico Henry. No más así Estados Unidos que estaba casi bastante completa. Entonces, la fisonomía de los equipos fueron cambiando tanto ayer en Mónaco mandó a llamar a un jugador a Mastite que es uno de los refuerzos que estaba en la concentración desde el primer día y dije no, ya basta lo necesitamos y lo mandaron a llamar al club. Entonces, la cosa que obviamente solo pasa en el fútbol olímpico hace que digamos que esperar a ver que empiecen a jugar para ver cómo juega cada selección porque queda claro que la identidad futbolística la van a determinar los jugadores que tienen los técnicos. Y ahora con lo que vive a dos años vuelvo y repito a lo del mundial estamos a dos años del mundial y se va el entrenador pues no funcionó el proyecto ¿crees tú que se debería reestructurar esta selección mayor pensando en esta base de jugadores que se tiene ahora participando en las olimpiadas o qué sé yo es muy tarde para reestructurar? Va a haber una reestructuración desde el técnico obviamente no sé quién termina siendo creo que el grupo de jugadores es bueno es sólido salvo digo el gusto personal de cada uno hay hay algunos prescindibles para mí o algunos jugadores que puedan ser convocados que no han sido tenido en cuenta por lo general los entrenadores saben bien que son muy tengo mi grupo muero con ellos y a los demás no le dan chance esperemos quien termina siendo nuevo técnico de la selección mayor y cuán abierto está a ver nuevas caras creo que la base está la base de los chicos que están jugando en Europa es buena aquí hay una complicación que Estados Unidos no juega la eliminatoria tiene solo partidos amistosos más la más la Liga de Naciones y debería tener la posibilidad quien sea el técnico de probar nuevos jugadores cambiando rápidamente ahora para la selección femenil pues Emma Hayes tiene su primera prueba grande como entrenadora con esta selección femenil que ya no incluye a la histórica Alex Morgan y pues también busca está recurriendo a la experiencia a la juventud tiene 10 jugadoras con experiencia en los Juegos ¿qué esperas tú de este equipo para este para este torneo? Que sea protagonista como siempre son pioneras obviamente en el fútbol olímpico creo que la entrenadora hizo bien en refrescar un poco el equipo obviamente es una competencia más corta porque son solamente 12 equipos 12 equipos en 3 grupos de 4 entonces aquí no se puede fallar y veremos no es un grupo fácil para mí el que tiene Estados Unidos la propia Emma Hayes en la conferencia de prensa previa a su primer partido dijo que el mundo ha achicado diferencias con respecto a las potencias en el fútbol de mujeres y esto quedó demostrado en el último mundial de Australia y Nueva Zelanda va a ser clave como te decía con respecto a los hombres también el debut contra Zambia porque después viene Alemania y por último Australia que no van a ser fáciles para nada entonces creo que Estados Unidos debería ser considerada ya no diría favorita siempre Estados Unidos a nivel de mujeres es favorita pero esta vez candidata más que favorita porque el nivel está más parejo y no ganan desde 2012 y ahora siendo Canadá la actual campeona ¿lo ves como un fracaso si Estados Unidos no lo gana todo o es muy exagerado decir eso? Es muy buena la consideración a ver si uno no gana no sale campeón siendo un equipo tan importante como el de Estados Unidos debería que ver cómo juegan cómo jugaron y cuáles fueron los factores que llevaron a no ganar la medalla de oro o a no subirse al podio Consuelo de tonto me dirá mucha gente porque digo han habido equipos que han jugado mejor que el otro y empataron el partido y perdieron por penales pero fracaso me parece que por ahí es es duro decepción diría más que fracaso enorme decepción y ya por último Andrés Colombia y Brasil representan a Sudamérica ¿qué esperas de ambas para este torneo también? Colombia demostró tener un muy buen equipo y básicamente son las mismas jugadoras que están aquí en el último mundial y veremos que era un debut bravísimo contra la selección de Francia que también del lado femenil es candidata y la selección de Brasil es la es la eterna favorita que juega bien que se arrima cada vez más a las grandes potencias pero no logra sacar los resultados y veremos ojalá que que se le vaya bien porque ya hace tiempo merece este grupo de jugadoras una una alegría vienen obviamente jugando juntas hace mucho mucho tiempo y creo que sería lindo que al menos peleen una medalla Andrés no me queda más que agradecerte muchísimo este tiempo y que pues nada seguir escuchándote y vivir esas emociones contigo en este en este mes de verdad que que muy emocionado muy muy contento de tenerte aunque sea por un ratito gracias muchísimas gracias un saludo a toda la gente que que te lee que te escucha que te ve y que sepan que no solo tendremos la cobertura de fútbol sino todos los deportes con el acento obviamente puesto en el ojo puesto en nuestros atletas latinoamericanos esfuerzo contra viento y marea para explicar primero y estar aquí y estaremos siguiendo y contándole la historia de vida de cada uno de ellos porque de eso se tratan los la próxima vez no sé si la copa américa tenga alguna réplica así de grande pero prometo voy a buscar voy a hacer mi tarea si no por lo menos te voy a tener la mascota de la copa américa cuando hablemos la próxima vez va a ser nuestra cabala vamos a dar a ser Gracias.